Hola hola, bienvenidos a este tutorial de cómo hacer tus emotes animados en Clip Studio. Antes de empezar hay que hacer tres aclaraciones. La primera, hay dos versiones de Clip Studio, la versión Pro y la versión X. La primera es la que la mayoría tiene y cuenta con un límite de 24 frames para poder animar. Que no se preocupen, en este tutorial trabajaremos con ese límite. La segunda es que este tutorial no es de animación cuadro a cuadro, es para animar con claves, como menciona el título. Si no sabes lo que son las claves, de forma sencilla servirá para que un objeto haga un movimiento desde un punto desde que tú lo acomodes hasta el final. Pero ya lo veremos más adelante en el video. Lo tercero es que Clip Studio no deja actualmente guardar un GIF con fondo transparente. Por lo que habrá que hacer un paso extra para poder tener nuestro GIF animado, que lo explicaré al final del video. Y bueno, ya explicado esto, empecemos. Y bueno, para empezar, no es necesario que hagamos un lienzo nuevo, simplemente con abrir nuestro mode, ya sea el archivo o la imagen, va a ser suficiente. El problema con esto es de que si lo abrimos como imagen, vamos a tener que venir a archivo, a guardar como, y ponerlo en la carpeta que ustedes quieran. Y revisar que el tipo diga Clip Studio Format, para que pueda guardarse correctamente. Si no dice eso y dice alguna de estas otras, cámbienlo y le pican a guardar y ya está. Es todo. Aquí tenemos cuatro ejemplos para empezar. El primero, pues vamos a hacer una animación como de vibración. La segunda es de dormir. Otra es de levantar las cejas y otra es de un saludo. Hay que aclarar que, pues el tutorial va a ser de cómo utilizar esta herramienta de clave para los emotes. Pero ustedes la pueden aplicar en cualquier emot que se les ocurra. No necesariamente tiene que ser esto, puede ser un emote enojado, en el que se mueva algún elemento del emote. Y pues ahí ustedes los que se les ocurra. Y bueno, cabe aclarar que en estos emotes es necesario que tengamos algunas partes separadas, las que queramos que se muevan. Por ejemplo, aquí en este saludo habrá que separar la mano y el brazo del cuerpo para poder hacer ese movimiento. Y también habrá que tener en cuenta que vamos a hacer un pequeño coloreado extra para que al moverlo no quede como un espacio en blanco. Hay otros en los que, por ejemplo, este en el que vamos a mover todo el dibujo en sí mismo. Pues no es necesario que separemos nada y podemos dejarlo tal cual como está. Para empezar nuestra animación va a ser necesario que abramos la línea de tiempo. La podemos encontrar aquí arriba en ventana y buscamos la parte que diga línea de tiempo. Y nos va a salir esta barra de aquí. Seguido vamos a buscar este icono que dice nueva línea de tiempo y le damos a dar clic. Nos va a salir esta ventana que dice nombre, velocidad, etc. El nombre no importa, velocidad la podemos dejar en 24. Y la duración la dejamos en 24 si es nuestro límite. O lo podemos aumentar si tenemos la versión X de Clip Studio. En aceptar. Y nos van a salir estas capas de aquí, que son las que nosotros vamos a estar trabajando. Para empezar habrá que separar los elementos que les mencioné. Y podemos empezar por los más fáciles. Acá por ejemplo el corazón. Vamos a la herramienta de selección. Y buscamos el lápiz de selección. Seleccionamos estas partecitas de aquí. Nos posicionamos en la capa correcta. Y damos control X para cortar y control V para pegar en otra capa. Deseleccionamos. Ya sea en un acceso directo o acá arriba en deseleccionar. Que es la segunda opción de esta ventana. Luego está el brazo. Esta es la parte un poquito más difícil. Porque vamos a tener que también editar la parte que cortemos. Vamos a ir seleccionando con mucho cuidado. Y también hacemos lo mismo. Cortamos. Control X. Pegamos control V. Deseleccionar. Y podrán ver que hay una pequeña diferencia ahí. No se nota porque están de la misma opacidad. Pero cuando lo movamos se va a notar. Entonces. Esta partecita de acá. El brazo por ejemplo. Lo pasamos para abajo. Que quede por detrás del cuerpo. Y editamos. Agarramos el color. Que corresponda al brazo. Y coloreamos acá abajo. Para que cuando se mueva. No quede. Ningún espacio. Vacío. Y se vea raro. Aquí con algún pincel que ustedes prefieran. Llenamos. Y luego si va a haber algún problema. Tal vez. En el futuro. Podemos. Arreglarlo fácilmente. También es posible. Que separemos la mano del brazo. Y hacemos lo mismo. De ponerla debajo del brazo. Deseleccionar. Y agregamos algún color. Aquí. Seleccionar color. Que por cierto. Si no saben cómo. Seleccionar el color. Pueden. Venir aquí. A este cuenta gotas. Y tener dos opciones. Obtener color. Desde la visualización. En el que. Cualquier parte. En la que ustedes se posicionen. En las capas. El programa. Les va a. Detectar. El exacto color del pixel. Que ustedes están. Señalando. En cambio. El seleccionar color. Desde capa. Por ejemplo. Si vengo yo a esta mano. Y le bajo la opacidad. Y le pongo. Seleccionar color. Desde capa. Y le pico aquí. Me va a dar color de la mano. Aunque esté la baja. La opacidad. Y esté afectado. Por el café del fondo. Igual me va a dar. Tal cual. El color de la mano. Entonces ahí. Ustedes eligen. Según sus necesidades. Al corazoncito. Podemos. Quitarle. Esta rayita de aquí. Porque era como. Una. Un indicativo. De algún movimiento. Pero como vamos a animarlo. Pues ya no es necesario. Entonces quedó así. Con el corazoncito. El cuerpo. El brazo. Y la mano. Para empezar la animación. Venimos aquí. Al brazo. Y buscamos el icono. En la barra. De habilitar claves. Para esta capa. Veremos que. Se nos aparece aquí. Un icono. Como de un lápiz. Con un candado. Y sabremos que ya. Están habilitados. En el primer frame. Aquí en el número uno. Vamos a insertar clave. Asegúrense. Que esté en suave curva. Damos clic. Y debe estar aquí. Debe ser color morado. Asegúrense. De que sea color morado. Ya con nuestra primera clave generada. Podemos ponernos en alguna parte de aquí. De la línea del tiempo. No importa cuál. Con que sea en medio. Y empezar a transformar. Venimos aquí. A este icono de arriba. Que dice operación. Y buscamos objeto. Tiene que salir este cuadro azul. Para saber que estamos en la herramienta correcta. Y podremos mover el bracito. Como pueden ver. Y como pueden observar aquí. Acaba de generarse otro punto clave. Ahora cuando. Empiece la animación. El bracito va a ser la posición. Desde el momento en que empezó. Hasta este punto de acá. En el que vamos a moverlo. Un poquito más arriba. Para que. Haga ese movimiento. De saludo. Y podemos venir también un poquito más al final. Para que. Aquí más o menos. Para que haga. Movimiento. Hacia abajo también. Como les dije aquí. Le falta un poquito de brazo. Entonces lo podemos. Arreglar ahorita. Si les pasa como a mí. Que en alguna parte. Se dan cuenta. Que les faltó color. Para que se vea más natural. Pueden venir a. Esta herramienta de aquí. Que dice. Editar capas con claves activadas. Le dan clic. Y les va a aparecer así. Y ahora. Esa capa que ustedes están editando. Pueden. Llenarla del color. Que les haya faltado. Y ya. Quitarle otra vez. Darle clic. Y pueden seguir editando. Y ya podemos ver aquí. Como un poquito de la animación. Podemos hacer algunos ajustes. Por ejemplo. Aquí. Que el bracito baje aún más. Recuerden ir a. A la. Herramienta de. Objeto. Acá en operación. Para poder editarla completamente bien. Y hacer. Todos los cambios. Que ustedes vean necesarios. Como pueden ver. Ya se mueve así. Para un movimiento más natural. Podemos agregar. Un fotograma. Que sea tal cual. Como empezó. Podemos venir aquí. A este fotograma. Darle aquí. A la clave. Específicamente. Y copiar. Venir hasta el final. Y pegar. Y nos va a aparecer. Este fotograma aquí. Debe ser tal cual. Como empezó. Y acomodar los demás. A como nosotros queramos. Para la mano vamos a hacer exactamente los mismos pasos. Venimos aquí. A habilitar claves para esta capa. Y luego. En el primer frame. Insertar clave. De una vez. Podemos. Insertar este que empezamos aquí. Al final. Vamos a copiar. Llegamos al final. Pegar. Para que quede exactamente igual. En el loop. Y. Vemos aquí. En qué parte dejamos los fotogramas. Para poder. Seguir. Esa mano. Ese brazo. Perdón. Y estamos aquí. Vemos que acá. Se mueve para acá. Entonces. Lo movemos para acá. La mano la podemos hacer. Incluso un poquito más inclinada. Para que se haga como que esa distinción de la muñeca. Y. Otro más acá. Ya con la animación hecha del brazo. Pues podemos empezar con el corazoncito. Que es bastante simple en realidad. Hacemos los mismos pasos. Insertamos clave en el primero. Y la única diferencia es de que. En lugar de cambiar la posición del corazon. Lo que vamos a hacer es. Hacerlo un poquito más grande. Y más pequeño. Para que haga ese. Como que latido. Al final. Pues más o menos. Así sería como quedaría. Ya con lo que se ha explicado. Podemos ir un poquito más rápido. Y tenemos este. Que aquí ya está hecho. Pueden verlo. Es literalmente. Solamente la base de la cara. Y. Las cejas. Que están en la posición normal. Un poquito más arriba. Y. Abajo. Y hace este movimiento. Aquí también. Agregué. Una capa. De. Máscara. La pueden aplicar aquí. Y pueden ver. Esta parte negra. La borré. Para que las cejas. No pasaran por encima. Del cabello. Por ejemplo. Si la. Sebilito. Pueden ver. Que pasa por encima. Entonces. Lo único que hice fue. Bloquear esa parte. Entonces. Cada vez que ellas bajaran. O subieran. No iban a tocar. Ninguna parte del cabello. Para el de dormir. Va a ser un poquito diferente. Porque vamos a necesitar. La herramienta de texto. La encontramos. Un poco más abajo. Y. Con el color que deseemos. En este caso. Yo voy a utilizar blanco. Para después. Hacerle un borde de color. La fuente. La podemos dejar. Como está. O pueden buscar. La que ustedes tengan aquí guardadas. Y. Colocamos donde quieran aquí. Ahorita. Lo acomodamos mejor. No importa exactamente. Donde lo ponga. En este caso. No importa. Y. Habilitamos las claves. Para esta capa. Como siempre. Va. Funciona exactamente. Igual. Entonces. Insertamos la clave al principio. Y. Como va a ser. Como un humito. Para que suba. Vamos a hacer que. La zeta. Llegue hasta arriba. Vamos a. Objeto. Para modificar. Según se debe mover. La letra. Lo podemos hacer más grande. Para que. Se haga más grande. A medida que. Que suba. Y. La tenemos aquí. Movemos este. Un poquito más para acá. Para tener. El fotograma. Iniciar un poquito más. Pequeño. ¿Qué pasa con esto? Pues. Como verán. Si lo movemos. Un poquito más adelante. Insertamos aquí. Fotograma. Podemos hacer. Que cambie la opacidad. Que desaparezca. Y aparezca. Aquí. Por ejemplo. En el fotograma. Número 1. Lo ponemos aquí. En opacidad. Esta barrita de aquí. Vamos. Hasta 0. Entonces. Al llegar. Al número 2. La clave número 2. Va a. Aparecer. O debería aparecer. Vamos aquí. Opacidad. Siguiente. Listo. Así sería. Desaparece. Aparece. Y va hasta arriba. Pueden hacer algunos. Movimientos extra. Para que. Se vea más lindo. La verdad. Aquí. Y que cuando suba. Haga otro movimiento. Así. Entonces va a ser algo así. Y esto mismo. Lo repetimos. Otras dos veces. Para que sean. Tres setas. Un pequeño paréntesis. Para las setas. Que vayas agregando. Es necesario. Que hagas. Unos fotogramas. Clave. Extras. Para que siempre. Vayan. Un paso atrás. De la primera que pusiste. De otro modo. En algún punto. Van a alcanzar. A la. Que les. Que les precede. Y pues. No se va a ver muy bonito. Entonces. Aquí por ejemplo. En la seta número dos. Agregué un fotograma aquí. Una clave. Para. Hacer que. Que llegara. Aquí. No a la misma velocidad. Que el de arriba. Igualmente. Acá agregué. Algunos. Algunas claves extra. Y como último paso. Para este mod. Vamos a necesitar. Hacer que. Las letras. Tengan un borde. Podemos venir aquí. Al efecto. Añadir efecto de capa. Y busquen. El efecto de borde. El grosor del borde. Lo pueden cambiar. Vamos a ponerlos en un fotograma. Que se pueda ver. Aquí. Y cambiarlo. De color. Al que ustedes quieran. Vamos a poner aquí. Yo tengo mi propia paleta. Y vamos a agarrar. Este. De. Aquí. Aceptar. Y pues modificamos el borde. Como queramos. Y hacemos exactamente lo mismo. Para los demás. Y como otro comentario. Las que vayan apareciendo. Pueden ponerlas abajo. Para que así. La primera en salir. Este por encima. De las que van saliendo. Y. Pueden observar. Ahora. El emote. Y en el último mode. Lo que vamos a hacer es. Copiar la capa original. Y no es necesario que esté. Visible la primera. La podemos. Poner invisible aquí. En este ojito de aquí. Y esta nueva que copiamos. Vamos a dar ahí. Filtro. Desenfocar. Desenfoque de movimiento. Y la distancia. La pueden poner. Como que ustedes quieran. Pero. Yo la pongo. De bien muy ligerita. De un. Uno tal vez. Uno y medio. El ángulo. Lo pueden poner también. De ustedes. Donde quieran. En realidad. No importa tanto. Y la dirección. Es importante. Que pongan ambas direcciones. Porque ya sea adelante. O hacia atrás. Se ve un poquito raro. Entonces. Ambas direcciones. El cómo desenfocar. Lo pueden poner. Ya sea en caja. O suave. Yo lo pongo en caja. No hace mucha. La diferencia. En este caso. Porque. Pues al final de cuentas. Se va a estar moviendo. Ahora. En este caso. Como los fotogramas. Que queremos. Tienen que ser muy fuertes. Muy. Rusos. Digamos. Vamos a cambiar. Ahora sí. De suave. A lineal. Y vamos a insertar. El primer fotograma. Y los demás. Ya los podemos mover. Muy a lo loco. Tienen que ser. Muy juntitos. Y vemos. Y sale así. Ahora la pregunta. ¿Cómo exporto mi GIF animado? Bueno. Para empezar. Asegúrate de que. Tu fondo de color. Lo tengas invisible. Aquí en el ojito. Lo puedes desaparecer. Y estos cuadritos. Te dirán. Que ya tienes el fondo. Transparente. Vamos. Archivo. Exportar animación. Y secuencia de imágenes. No utilizamos GIF animado. Porque esta opción. Nos da un fondo blanco. Y no nos sirve. Para un emote. Entonces damos clic. Secuencia de imagen. Asegúrate que el destino de exportación. Sea el que tú quieras. Vamos. El nombre de la línea de tiempo. En este caso. Vamos a poner. High. El separador. No importa mucho. Lo podemos dejar así. El ajuste avanzado. En tipo. PNG. Déjalo ahí. Es muy importante. Que sea. En este tipo de archivo. Y esto lo dejamos seleccionado. El tamaño. Todo lo podemos dejar así. O podemos también cambiar la imagen de salida. Dependiendo de las especificaciones que necesites. Yo lo voy a dejar en este tamaño. Y en exportar fotogramas. Tampoco lo tocamos. Dejamos de 1 a 24 en este caso. Porque el 24 fue nuestro límite. Y en aceptar. Y podrán ver que acá ya tenemos estas imágenes. Sí. Listo. Y eso es todo lo que necesitaríamos para poder hacer nuestro modo animado en Clip Studio. En otro video les explicaré que hacer con estas imágenes que exportamos para poder hacer nuestro GIF animado. Si te gustó el video o tienes alguna duda no dudes en escribirme en los comentarios. Y yo te lo responderé. Ya sea en inglés o en español. Déjame un like y suscríbete si te gustó el video. Y hasta la próxima. Adiós.